Amigos de Houston, vámonos al Rancho El Dorado, está programado un jaripellazo para el 22 de junio. ¡Jajaja, jaripellón! ¡Cuarta! Es sabadito y el cuerpo lo sabe. Sábado 22 de junio, promociones morales, así lo presenta, lo viste y lo calza. Ya lo sabes que con promociones morales se pone bueno el tiro. Gran jaripeo ranchero, señores. ¡Jaripeo baile! En el Rancho El Dorado, cuatro ganaderías se juegan con sus toros de poder. Rancho Los Imbatibles de Jesús Morales, por Torazo carga el remolque. Rancho Tierra Caliente de Fernando Duques, también lleva lo mejor. Rancho Los Viera y Rancho El Sabilar de Ángel Pérez. Levantan la mano con lo mejor de sus corrales y no se quedan nada atrás. Por Torazo van a jugar. ¡Hay dos retos, señores! Ese jinetazo, el colino de Huichuco, va contra el toro, el chapito. Es el gran regreso a los ruedos de ese jinetazo. El reto dos, la flaca de Oaxaca, es el aguilillo de los imbatibles. ¡A quien le tiene que hacer los honores! ¡Vaya que se va a poner bueno el agarrón! Ameniza el gari goleao a pura tuba y tambora con su banda Nueva Tierra. ¡El gari goleao y su banda Nueva Tierra! ¡Ay, María de Jesús! ¡María de Jesús! ¡María de Jesús! Y en el baile, grupérrimo, fuerza musical, toca, corridos y guapangos. Grupo musical Fuerza X3. La entrada a las 4 de la tarde, señores. Es gratis hasta las 4 de la tarde. Después, únicamente 25 dolaritos. Para mayor información, marca al 832-618-0713. En el 15231 South, Post Oak, Houston, Texas, 77053. Es en el Rancho El Dorado, señores. Con promociones morales, sábado 22 de junio. Con promociones morales, sábado 22 de junio.